Guti, que se va hacia adentro. Ojo, porque al balón le queda a Arche. ¡Bien, equipo! El balón Sergio García, que se revuelve bien sobre Raúl Lao. ¡El disparo de Arche! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡José Manuel Segovia! ¡A los de DJ Mario se lamenta y con razón! ¡Sapar a Lesh! ¡A Lesh, que intentaba llegar! Se le fue el balón un poco largo y al rededor de Juanma! ¡Uy! Nuestro equipo son buzlan en FIFA 17. ¿Qué ha hecho Juanma? ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Uy! ¡No me lo puedo creer, este portero, tío! ¡Qué bien, porcinos! ¡Qué bueno solo ser porcinos! ¡Al segundo palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al lego fraile! ¡Se revuelve Guti! ¡Guti te co... ¡Serga García! ¡Se revá! ¡Qué es esa parada! ¡Ay, qué paradón! ¡Qué es esa parada! ¡Qué es esa parada! ¡Qué es esa parada! ¡Ha dicho que no! ¡Ha dicho que no! ¡Espectacular la mano!